Bueno, muy buenas noches jóvenes, mucho gusto. Aquí tenemos en este caso una topología, la cual se había definido en ese sentido para trabajarla a nivel de dos conceptos. El concepto momentáneamente era montar un protocolo de enrutamiento y obviamente va a ser básicamente que todo converja porque resulta que se trata de una red distribuida con servicios, en ese caso. Entonces aquí tenemos para implementar dos cosas importantes que son, primero que todo, conceptos de interconectividad y en ese caso también conceptos de asociación de redes a través de, por ejemplo, de comunicaciones PPP, por ejemplo. En este caso con enlacecitos punto a punto entre este par de enrutadores y entre este par de enrutadores. El resto era básicamente una interconectividad. Entonces empecemos por básicamente asociar las cosas. Lo más fácil de asociar acá, en este instante, son las redes inalámbricas que tienen que venir a este sitio. Entonces vamos a asumir, en este caso, dentro de este ejercicio, dentro de este desarrollo, que vamos a desarrollar un direccionamiento. Aunque pues desde ese punto de vista no es tan necesario, ¿no? Digamos que de esa manera, pues, nosotros ya habíamos partido del hecho de que teníamos una programación acá con algunos parámetros, vamos a aprovechar la que ya está escrita y pues desarrollar el concepto total alrededor de lo que estamos trabajando acá, ¿no? Eso creo que se hizo en la parte del desarrollo de lo que fueron los enlaces punto a punto, ¿no? Vamos a aprovechar básicamente esa es la parte como que es la que de pronto nos puede hacer perder... no perder, no perder, sino nos puede hacer pensar un poco más. Entonces, creo que es esto. Sí, esta fue precisamente. Entonces vamos a copiar estos dos archivitos. No necesito más. Y pues vamos a comenzar a partir de ellos a hacer el desarrollo. Entonces lo vamos a pegar aquí, donde está la carpeta del desarrollo, que tenemos acá. ¿Era esta? Sí. Listo. Bueno, entonces... Aquí tengo esto. Entonces vamos a cambiar la fecha a esto. En este caso. Esto es 21. ¿Cierto? Entonces acá, ppp con chap, b4, b6, pongámosle aquí, fx1. Bueno, pues que fue lo que dijimos nosotros en ese caso, ¿no? ¿Ya? Creo que era esa. Ajá, precisamente. Entonces, vamos a partir de la topología. Vamos a asociar primero esto. Entonces nosotros hemos dicho acá que el SSID de este AP, básicamente era, pues en ese caso, una nube de clientes que se montaba acá, que estaba dentro de esto. Estos clientes todos son inalámbricos. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que son inalámbricos? Pues tengo que ir a revisar sus tarjetas de red, por lo menos la de los PCs. Entonces los PCs, en este caso, pues tienen una tarjeta de red inalámbrica. Este tiene una, inicialmente, y este tiene otra. ¿Cierto? Ahí están. El smartphone, pues uno lo que hace es acceder, obviamente, a los parámetros I882.11, que están ahí montados, a través del concepto wireless, como pueden ver. Y, pues la tablet va a hacer propiamente lo mismo. Entonces, yo necesito que estos dispositivos se asocien, precisamente, a este AP. Entonces, en este AP, vamos a entrar a él. Vamos a configurarle sus pequeños partes. Pues el AP está apagado. Entonces, allí vamos a ir al puerto 1, en donde, pues, puntualmente vamos a arreglar esta cosa. Y vamos a colocarle, precisamente, el método con el cual ellos se van a autenticar. Entonces, esta palabrita es, precisamente, el S, no le vamos a colocar autenticación. Y vamos a entrar al dispositivo en su parte inalámbrica, en su parte de configuración de tarjeta de red. Y vamos, precisamente, a establecer ese SID en todos los dispositivos. ¿Cierto? Entonces, eso es, prácticamente, un trabajo que yo pienso que es, a veces, repetitivo, ¿no? ¿Ya? Este lo va a hacer también, en su parte de su configuración. ¿Me están entendiendo todos? Si tengo algún pequeño error, pues, si ustedes, de pronto, saben un político que he cometido algún error, me lo hacen saber. Entonces, aquí yo estoy estableciendo conectividad con estos dispositivos, en este caso, de esta pequeña red. Eso es un pequeño ejemplo, esto no es nada del otro mundo, tampoco. Entonces, aquí se van a conectar, precisamente, ellos tres. Estos cuatro dispositivos. Entonces, ya se supone que están asociados aquí. Ahora, ¿yo qué hago para que esto tenga fluidez? Solo hay asociación, no hay direccionamiento IP. Entonces, ¿qué debía haber hecho yo acá? Yo me he metido acá a dispositivo, a decirles a ellos, ve, trabajate por DHCP, por DHCP. Este también tiene DHCP, mírenlo bien, mírenlo. Este también debe tener el DHCP, todos tienen de... O sea, tiene que estar activo el servicio para... O sea, el servicio de búsqueda de direccionamiento. ¿Cierto? Lo otro que yo también puedo hacer es configurarlos de forma manual. Para no complicarme la vida, entonces, yo creo que lo mejor es pensar en eso. Entonces, digamos que mi plan puntualmente era haber hecho un direccionamiento. Entonces, como es un direccionamiento, pues empecemos por los computadores. Entonces, empecemos por aquí con una red. 192.168.10.5 En este caso, perdón, ahí coloqué fue comas. 192.168.10.5 Entonces, esto me sirve aquí. Y nosotros habíamos determinado que había un solo DNS para todo el sistema. Entonces, en este caso, yo diría que el DNS vale 200.20.2.2. Listo. En direccionamiento IP, en versión 6. Pues digamos que también se puede acceder a esto. Entonces, yo voy a colocar aquí una dirección 2000.2.2. Coco.2. Loco. ¿Cierto? 2.2. Bebé. ¿Cierto? Porque eso lo admite 2.2.5 también. ¿Con qué prefijo? Pues digamos que un prefijo 64. ¿Cierto? Entonces, acá, en este caso, digamos que es importante considerar si esa dirección IP está inválida. Así ve como él reconoce eso. Entonces, la dirección de gateway de esa red debería ser esta. Ahora, ¿el DNS cuál es? Pues el DNS debería ser un valor así. Entonces, como nosotros en este caso necesitamos reconocerlo, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar ese mismo formato. ¿Cierto? El DNS de nosotros va a ser este. ¿Cierto? Aquí le vamos a colocar dos puntos. Dos puntos. Dos. Ese es el DNS. O sea, ya tengo direccionado esta parte en IPv4 y esto en IPv6. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a colocarle esta misma configuración de forma. Ah, ¿qué pasó ahí? Digo que estaba dos mil... Ah, es que lo escribí. A ver, vamos a volverlo a escribir. Miren lo que va a pasar. Control-C. Control-V. Entonces, cambiamos otra vez estos campos. Entonces, cambiando sencillamente datos. ¿Cierto? Así. Ese sí no es talo. Entonces, yo voy a replicar estos datos en todos los dispositivos que yo voy a supuestamente usar. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de este, estamos viendo en este caso que necesito esta dirección. Este, por ejemplo, va a ser la 4. La máscara esta. El gateway este. Y este que está aquí. Le voy a colocar esta dirección. En cuanto a esta, pues voy a poner esta que está acá. Pero la 4 también. Vamos a tener congruencia. El default gateway, pues es el mismo para todos. Están viendo. ¿Cierto? No, yo lo voy a dejar así. Listo. Entonces, ahí están viendo que ya tengo estos dos. ¿Listo? Entonces, este que está acá. ¿Cierto? Me va a servir de prueba. ¿Cierto? Ahí lo que estoy haciendo es sencillamente replicando, ¿no? Y se dan cuenta. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo es la construcción específica de todos estos parámetros. Entonces, aquí coloco el 3. Entonces, para no ponerme a dar tanta vuelta. ¿Cierto? Este es el 1. Y acá sería el 200.2. ¿Cierto? Señor. Yo voy a la dirección IT y el default gateway del PC0. Ya lo vi, hombre. Fresco. Tranquilo. No, no, no. Pasa 9, coge. Esperate, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Esta es la misma de acá. Eso le advierte a uno, tranquilo, Santiago, no se preocupe. Aquí tengo el otro, con prefijo 64. Y esta que está acá, es esta. Y este es el DNS que tenemos que tener para todos. Listo, entonces ahí está la misma red. O sea, estos enlaces, o sea, él ya los admite. Él no me ha dicho en este momento que está malo. Entonces me falta uno solo, lo que me falta es este. En donde puntualmente, pues lo que tengo que hacer es programarlo con base al ejercicio que tengo acá. Listo, entonces, ¿cuál me falta? Aquí sería el 2. ¿Cierto? Aquí sería el 1. Y acá sería este. Entonces, ahí vamos. ¿Está bien así o ustedes creen que hay errores? Jóvenes. 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 Profes. Jóvenes. Usted escuche los números de AIDS así, pues, por experiencia. Yo me los estoy advertiendo, pues, como estamos haciendo negocios rápido, Ádria, ¿adrián, cierto? ¿Adrián? Sí, Profes. Sí, ¿me estás hablando vos o es quién? Soy yo, soy Adrián. listo, no, no, pues es que por eso lo estamos dejando registrado ¿no? en este caso listo, entonces ahorita viene la conexión de esto con esto entonces ¿cómo viene esa conexión de eso con eso? entonces esa conexión usa precisamente un medio de red en el cual la interfaz que nosotros estamos considerando, en este caso pues tiene que ser una gigabit se monte aquí ¿cierto? entonces yo había dicho que para que esto no tuviera problemas pues puntualmente las interfaces físicas fueran compatibles, entonces ¿qué hay que hacer para esta situación? pues cambiarlas ¿no? en este caso, entonces digamos que la idea como tal es que eso sea gigabit, listo entonces ahí vuelve ahorita si ahorita vuelve y prende, entonces eso arranca bien, entonces ahorita lo que tenemos que hacer nosotros es conectar esta gigabit de acá, con este puerto cero, está apagado porque la interfaz está apagada ¿está claro? entonces ya arrancó entonces en ambos, o sea está apagado en este lado pero entonces nosotros sabíamos aquí varias cosas, la primera cosa es que tenemos acá los datos que precisamente necesitamos entonces yo aquí en la interfaz de línea de comandos de ese enrutador, por ejemplo yo le puedo colocar de una vez un nombre entonces en este caso le voy a colocar digamos que le voy a colocar hostname el r1 digamos que él es el r1 ¿cierto? entonces le voy a colocar primero que todo esto lo vamos a ver después supuestamente pues esto no lo hemos terminado no lo hemos tocado pero lo voy a hacer de una vez en ipv6 entonces la primera cosa es que le voy a entrar a la interfaz que precisamente asocie ¿qué interfaz asocie aquí? yo monté la gigabit 0.1 entonces tengo que entrar a la interfaz gigabit 0.1 ¿cierto? y en ella voy a colocar los parámetros que necesito voy a colocar primero los parámetros de direccionamiento en ipv4 entonces tengo 192.168.10.1 su máscara es 255.255.255.0 si me acuerdo de ella, ¿no? en ese caso me falta la dirección en ipv6 la dirección en ipv6 la dirección en ipv6 pues entonces si no soy tan mago no me acuerdo entonces digamos que yo puedo aprovechar ipv6 address ¿cierto? por aquí hemos pegado una cosa que podemos aprovechar esta entonces aquí está la dirección que se supuestamente se está colocando es esta esta es la dirección del gateway entonces yo la voy a copiar y aquí la voy a pegar en el host ¿listo? pero entonces para que ella se completica ¿qué necesita? ella necesita el parámetro de la estructura de la red en este momento ya tenemos direccionamiento en ipv6 ¿está claro? entonces ¿qué me hace falta? encenderla administrativamente cuando yo enciendo esto la red supuestamente arranca ahí está esto mismo lo puedo hacer con esto mismo yo pudiera pegar esto y pudiera copiarlo pero digamos que mejor no vamos a hacer las cosas a pie porque se supone que esto es el trabajo de aquí hacerlo entonces ya sabemos nosotros que este señor ¿cuál es? el R1 ¿cierto? ¿está claro? pero acá está entonces ahorita ¿qué viene a continuación? hacer el mismo trabajo acá entonces ese mismo trabajo acá involucra que hagamos cambios en las redes o sea no los podemos colocar igual entonces vamos a aprovechar que ya hemos usado este y vamos a hacer una pequeña modificación vamos a empezar por los dispositivos inalámbricos bueno antes que nada fijemos de una vez en todos ellos el SSID que nos están diciendo que coloquemos acá que es este tiene que ser los caracteres porque si toman los espacios lo toma en ese sentido como algo que supuestamente es válido ¿no? entonces tengan en cuenta esa parte entonces acá le colocamos esta palabra y entramos a la configuración de la interfaz en el desktop aquí entonces aquí ya hicimos el primero entonces vamos a aprovechar esto que está acá pongan atención entonces aquí empezamos con esta red miren bien solamente es cambiar unos ciertos valores aquí comenzamos con esta parte ¿cierto? y acá pues es este mismo ¿no? ¿listo? es el mismo para todos en la red de acá entonces acá pues vamos a hacer unos pequeños cambios el ssid lo vamos a identificar por eso como loco y acá vamos a colocar coco ¿listo? y aquí le colocamos 64 sencillamente son cambios para yo tenerlos muy claros aquí le coloco el punto 1 y el dns es igual ¿listo? entonces este yo ya lo puedo cerrar entonces ¿con cuál me quedo? digamos que me voy a quedar con este pues yo le puse 30 en vez de colocarle 20 ¿listo? vamos así entonces ese es este vamos a abrir este en este caso es un trabajo de gestión de direccionamiento y gestión de configuración entonces lo que tienen que revisar es tener un método tener un orden específico no se les olvide entonces acá vamos a ir colocando ciertas cosas importantes ¿listo? ¿ya? y pues las direcciones que necesitamos de aquí en adelante esta es la 3 aquí va un 64 aquí va un 1 y aquí va esto esto es manual ¿no? porque esto también se ha podido manejar de forma dinámica ¿listo? entonces vamos para esta tablet aquí mismo ¿cierto? y pues puntualmente colocamos los parámetros que nos faltan acá este va aquí este va acá bueno este no lo puedo colocar aquí ¿no? este le falta este debería ser el 4 este es el 1 o sea eso puede pasar porque no están conectados ¿no? donde ellos estén conectados se dan cuenta inmediatamente ¿listo? entonces acá se coloca pues obviamente el valor que corresponde en este caso aquí es 64 aquí va 1 y acá va el DNS que se está obteniendo entonces ya nos falta el último el último es este smartphone aquí lo voy a colocar voy a comenzar a pasarle parámetros voy a pasar este como primera medida esto este es el 1 y el resto de redes o sea esto se puede hacer yo creo que la forma como más fácil ¿no? ¿qué le pasa a este? ¿no lo va a introducir? el Packet 3 usa el default gateway sobre el puerto más rápido funcional sí, claro yo ya entendí lo cual es que como no están asociados ahora sí ¿qué sucede? ¿por qué está diciendo eso? porque ellos aquí puntualmente ellos están desconectados ¿cierto? entonces acá a este AP hay que colocarle en su configuración primero que todo hay que encenderlo ¿no? cambiarle el puerto de red de una vez cambiémoslo ¿cierto? para que quede gigabit ahí sí lo encendemos y cambiamos la configuración del puerto loco si una cosa es esa y otra coge la otra ¿no? vamos a ver cómo lo colocamos acá ahí está ahí está loco ¿están viendo? no en todas se hizo ¿no? profesor profesor yo le tuve que poner una password para que puedan conectar ¿password? no los passwords aquí no son necesarios Manuel no pues esa fue la atención que vi en el momento ¿password? ¿pero para qué? no mire yo no le estoy poniendo password a nada ahí ya tengo conectada toda la red entonces ahorita en este caso voy a conectar la interfaz que obviamente pues me lo permite hacer entonces hago exactamente lo mismo que hice acá voy a configurar esta red de acá en la parte de IPv4 y en la parte de IPv6 entonces vengo para acá en este lado entro en la interfaz de línea de comandos ¿cierto? si están viendo ¿no? estoy haciendo el paso a paso de esto entonces aquí entro a esta parte le digo que se coloque el hostname que estamos queriendo en este caso abro la parte de especificación de servicios en IPv6 ¿listo? y comienzo en la interfaz a colocar creo que fue la 00 la que ubiqué a ver aquí vamos a tratar de ser simétrico ¿no? creo que aquí coloqué la 00 pues démosla así ¿no? esto no pasa nada entonces aquí decimos IPv6 IP 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 192 168 punto 20 punto 1 255 255 255 0 ¿cierto? IPv6 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 de los valores entonces en este caso en la parte no es aquí ¿no? es acá y pues este es el valor de la estructura de la red entonces yo reviso aquí en la en la línea de comandos y le pongo ese valor y pues le coloco específicamente el parámetro y enciendo administrativamente eso tiene que en este momentico haber cambiado a verde ¿listo? entonces ya tengo yo esta red ya está montada y es funcional entonces yo por ejemplo en este momento a nivel de ping yo puedo coger y hacer un ping desde acá a cualquiera de estos entonces vamos a ver si funciona ¿está? está funcionando ¿listo? vamos a hacer un ping acá a cualquiera de estos listo está funcionando o sea aquí ya hay una red y aquí hay otra red en este caso ¿listo? entonces ahorita vamos a entrar a la configuración precisamente de lo que queremos entonces esto tiene por acá en este caso pues un archivito del cual lo vamos a apoyar entonces vamos a empezar precisamente el que tiene PAP el que tiene PAP se llama R1 en este caso ¿si está claro? ¿listo? tenemos pequeños problemas acá yo voy a decirles por qué bueno problemas no tenemos básicamente que considerar un enlace serial entre estas dos cosas para poder que nos monte precisamente esa cosa entonces vamos a escoger a este como desee este no tiene puertos esos puertos entonces ¿qué tenemos que considerar? pues en este caso primero que todo salvar esta cosa entrar a la parte física y buscar esas tarjetas que se requieren para eso entonces aquí tenemos que apagar este dispositivo y voy a montar aquí una tarjeta seria que sea básicamente idónea para eso entonces voy a buscar creo que es esta no es más no se necesita nada más igual bien se enciende en este lado este yo me imagino que debería este es el router 2 ¿no? router 2 este me imagino que será el router 3 ya en este caso y pues aquí habría que hacer la preparación con el mismo objetivo apagar esto montarle una tarjetica de estas en este caso y montar una tarjeta serial listo entonces se fue lo mismo va a pasar acá se apaga este ¿cierto? montamos esta tarjeta de red y si queremos ponemos esta tapita y volvemos a prender ¿listo? bueno entonces ya por lo menos esa parte está ¿cierto? entonces acá ¿qué tenemos que hacer? pues colocar los enlaces vamos a empezar por el que se llama R1 pero antes que nada conectemos vamos desde la serial 000 acá y hacemos lo mismo abajo desde la serial 00 ah bueno este no no se la monté voy a cerrar se me olvidó listo vamos a la parte física apagamos ¿cierto? ponemosle tapitas a eso y prendemos entonces acá buscamos también la especificación de que esto quede entre seriales listo ya tenemos conectado esta parte entonces vamos paso a paso aquí ¿qué debemos hacer? pues tenemos que montar una red pues yo diría que vamos a aprovechar el espacio de accionamiento que ya nos han dado acá vamos a hacer una especie como de segmentación grande pero la segmentación que tenemos en este momentico es un poquito diferente a la que hemos estado manejando voy a dejar aquí abierto esto lo voy a dejar de este lado para que me ayude ahora ¿cierto? y en ese sentido todavía no escribo nada aquí no he escrito nada allí entonces todavía no he querido modificar nada voy a colocar esto así y voy a abrir este dispositivo que está acá de otras cosas voy a aprovechar toda esta información entonces por ejemplo esta red que está aquí como por ejemplo me puede a mí ayudar esta situación yo voy a montar aquí precisamente todas estas cosas entonces yo aquí digamos que aquí voy a colocar la red 30 pues con acordarme ¿no? 30 0 con prefijo vamos a colocar un prefijo vamos a colocar un prefijo 30 y acá abajo voy a colocar una red que se parezca a las que hemos estado colocando por ejemplo vamos a tomar esta que está acá y vamos a acordarnos que vamos a colocar aquí aquí voy a colocar este valor de red pero digamos que vamos a colocar vamos a hacer un cambio acá vamos a colocar aquí bobo listo con eso es suficiente y al final acá colocamos pues un valor de prefijo que sea específicamente para eso eso quiere decir que aquí en este enlace está presente esta red y está presente esta red ¿cómo? pues ya vamos a determinar cómo entonces ya con eso es suficiente entonces ¿por qué? porque yo ya puedo programar acá y acá este espacio de direccionamiento ¿listo? entonces aquí entro en este dispositivo a la interfaz de línea de comandos de una vez y pues si revisamos un poquito acá yo tengo que entrar a la interfaz serial triple cero ¿cierto? supuestamente tengo que colocar una dirección en IPv6 de una vez entonces yo voy a coger esta dirección que está aquí ¿cierto? y pues de ese lado para yo asegurar estas cosas ¿cierto? voy a pegar precisamente la dirección del host que necesito ubicar para ese punto entonces voy a colocar por ejemplo la 1 ¿listo? entonces voy a colocar la dirección en IPv6 en IPv4 perdón entonces creo que era 192 168 punto 30 punto 1 con prefijo 255 255 255 252 es una máscara punto a punto creo que como él lleva un reloj en ese extremo de ese enlace entonces vamos a habilitarse ese es un proceso de sincronía de enlace y ahorita si enciendo administrativamente ya tengo direccionamiento en ese punto ¿listo? bueno entonces esta misma cosa es solo el direccionamiento si lo queremos hacer aquí pues aquí había sido lo mismo ¿no? entonces no es sino cambiar direcciones este es el PAP y supuestamente ¿qué router es este? este es el router R1 vamos a ver es lo mismo ¿no? en este caso esto era la interfaz serial 000 aquí era 31 aquí en este caso esta es la dirección de IPv6 ¿cierto? ¿qué es la que pongo yo acá? se está ruteando por RIP esta es la encapsulación PPP lo podemos cambiar ¿no? yo lo que voy a hacer es jugar con los nombres en este caso yo aquí lo voy a colocar R3 por ejemplo R3 PAS ¿listo? porque esta es la la PPP por PAP ¿ya? esta parte yo ya la tengo pero más sin embargo pues yo puedo recrearla ¿no? ¿qué puse yo aquí? esto creo que la red era la 10 10 punto 1 pero esto más cara acá era 2.52 0 y en ese caso tengo entendido vamos a revisar acá un cliente de estos ah es este ¿no? es este mismo esta es la dirección IP ¿cierto? entonces aquí yo ya puedo colocar o puedo colocar en este caso esta dirección IPV4 IPV6 que es esta ya entonces pues yo podría aprovechar todo esto ¿no? entonces ¿qué redes tengo que colocar en IPV4? pues las redes que tengo que colocar en IPV4 son la 10 y la 30 y el proceso de enrutamiento ya está ahí o sea todo esto ah me hace falta precisar bueno el PPP ya lo puse ¿no? porque es del R1 contra el R3 es por PAP ¿listo? eso va a quedar para la posteridad también ¿no? pues no no puede bajar un pico que va ¿para dónde? ¿bajar o subir para arriba? baje baje el no ya listo ya listo vamos a ver si estamos haciendo las cosas bien ¿no? o sea aquí no hemos escrito nada señor espérate un segundo Santiago ya tenemos que pasarnos para el otro tranquilízate que este de nota no te lo voy a prestar tranquilo tienes que revisar el video ahorita vamos a pasarnos para el R3 entonces este va a ser el R3 porque este va a llevar PAP ¿cierto? tranquilos 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 entonces resulta y acontece que este password tenemos que considerar que era el que se usaba precisamente en una conexión por chat entonces acá yo cambio las cosas por R1 porque es el dispositivo que estoy autenticando del otro lado ¿cierto? esta es otra situación esta no va yo estoy considerando en este momento programar como pueden ver esto tiene que levantar ahorita todo la otra interfaz serial del otro dispositivo o sea yo estoy buscando ya de una vez colocarle los parámetros a este yo ya no estoy escribiendo allá estoy escribiendo aquí específicamente porque voy a resolver de una vez la situación de la configuración del enlace serial en este caso entonces si notan pues yo estoy colocando los mismos parámetros que lleva esto entonces aquí sería la 32 ¿cierto? y de IPv6 pues yo tengo que traer esto hasta acá si notan un poquito jovencitos aquí colocaría precisamente esto ya o sea ya la interfaz serial hasta aquí está programada entonces pero en ese caso ¿sí? esa interfaz va por PPP por PAP ¿listo? entonces el que me está autenticando el que envía a él es el R3 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 ¿cierto? él recibe el del R1 pero él envía el del R3 el R1 hace precisamente lo mismo él envía el del R1 ¿cierto? y autentica el del R3 ahora sí este es el R1 él envía él autentica al R3 y envía y envía perdón este es el R1 ¿no? sí él autentica el R3 y se envía el R1 esa es su dirección de 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 acá y listo entonces las direcciones son las 10 y la 30 miremos 10 y 30 están bien entonces vamos al R3 en el R3 pues tenemos una cosa diferente porque él conecta con el 32 él autentica el R1 y envía el R3 hasta aquí entonces esta interfaz serial no está ¿cierto? en este caso entonces esta interfaz serial la vamos a cambiar por la que vamos a conectar aquí ahora sí vamos a comenzar a resolver estos problemas de este lado vamos a resolver primero acá entonces aquí vamos a traer una interconexión de gigabit a este puerto que está acá que es un módem entonces vamos a cambiar la interconexión de este módem vamos a cambiarle la estructura vamos a apagarlo vamos a quitarle la tarjeta de red y vamos a colocarle una tarjeta de red más idónea es un módem telefónico y pues aquí lo que vamos a hacer es precisamente conectar este puerto con este puerto ¿ya? entonces aquí yo tengo esta ruta vamos a resolver primero que todo a ver si este enlace por PPP funciona y de una vez el enrutamiento por RIP entonces ¿qué interfaz es esta? la gigabit 00 listo entonces esto mismo que está aquí lo voy a copiar y me lo voy a traer para acá para todas las redes que voy a montar entonces aquí voy a colocar por ejemplo la red 40 por decir algo y acá voy a colocar en palabras la palabra BABA con esto con esto cambié todo o sea en este momento esta red 40 esta red BABA está para todo esto entonces ¿qué prefijo voy a montar acá? pues como para no o sea todavía no sé entonces creo que este prefijo es suficiente para toda esta red ¿listo? entonces voy a aprovechar y programar de una vez la interfaz Ethernet del router R3 en este caso ¿si está claro? ¿me están entendiendo? si si yo yo te entiendo ¿tú me captas? yo te entiendo ¿tú me captas Santiago? no me digas si yo te entiendo bueno esto me lleva este comando dame un segundo este de acá si lo lleva este si se había colocado ¿listo? vamos a mirar R3 dijimos que en R3 que está acá y vamos a cambiar esta es una interfaz ese reloj en 4 ¿usted lo pusiste? el reloj lo puse acá listo listo entonces acá voy a colocar la gigabit 0,0 entonces en esa gigabit 0,0 dijimos que vamos a colocar la red 40 ¿no? ¿está claro? y eso tenía un prefijo 24 la red que supuestamente está para todos ellos en este caso para asociar pues va a ser esta ¿listo? aquí no va esto porque es internet tampoco va esto pero el resto si va entonces aquí si podemos colocar la red que él comparte de acá que es la 30 y la 40 y chao pescado entonces yo ya puedo programar estos dos vamos a ver si levantan ambos entonces voy a colocar voy a empezar desde acá voy a empezar desde aquí mejor ¿cierto? voy a ver esto tiene que recibirlo todo este enrutador lo voy a colocar aquí creo que hubo un error de salto acá ah es que él no tiene fast internet es gigabyte ese es el error que te quería contar ah perdóname es que no te estaba no te estaba entendiendo Santiago aquí gigabyte 01 espérate un momentico Santiago pues disculpame perdóname la vida entonces no pues volvemos y lo copiamos no te estaba poniendo la suficiente atención Santiago tranquilo entonces acá muchas gracias enable listo mira como que no ese no funciona mira lo ve no hay problema con gusto gracias aquí ya está entonces ahorita a esta si entramos este es gigabyte 00 entonces en la otra también hay que cambiarla en R3 pero eso ya está ¿no? entonces lo podemos desde aquí hasta aquí y miramos a ver si ahí levantan los enlaces si me están entendiendo todos entonces aquí entramos a la interfaz de línea de comandos decimos que no decimos enable y pegamos yo desde donde copié esto así tuvo que haber levantado el enlace serial miren ahí está entonces ya tenemos configurado este pedazo yo podría replicar esto aquí rápidamente porque esa condición ya está montada ¿no? por ejemplo si yo copio este hago este si yo copio este pues hago este de una vez solo tengo que cambiar los protocolos de enlace de acá porque acá son con chapo es lo único diferente si se acuerdan como se hizo o sea las configuraciones son iguales si yo quiero modificar o sea de aquí en adelante o sea en esta parte vamos a hacer vamos a hacer una seña pues es lo mismo pues es lo mismo si exactamente entonces por donde empezamos empecemos por R2 ¿cierto? R2 sería lo mismo que R1 o sea o sea que yo puedo coger esto de aquí para abajo y en este caso es que la red es como medio igual ¿no? desde ese punto de vista entonces todo este pedazo de aquí para abajo lo voy a sustituir ¿listo? entonces este es R2 pero ojo ¿no? porque resulta y acontece que acá el username y las cuestiones son diferentes ¿se acuerdan cómo se configuró esto? voy a voy a recordarles resulta que el PAP envía un par de autenticación pero el CHAP es diferente porque el CHAP solamente hace esto el autentica el mismo dispositivo remoto con un mismo password ¿sí está claro? entonces es el único cambio entonces en ese caso en este archivito ¿qué sería lo único que habría que hacer? este es R2 ¿cierto? ¿cierto? entonces ¿aquí qué habría que colocar? pues obviamente al dispositivo que autentica que es el R4 y ya ¿sí está claro? ¿o no está claro? está claro o sea vamos a ubicarnos parece que de pronto la gente lo vea complejo pero no esto es fácil entonces aquí por ejemplo vamos a aprovechar estas redes de una vez ya están hechas necesitas bueno yo sé que estas son las de acá entonces acá vamos a colocar ya está la 40 para acá entonces aquí coloquemos la 50 ¿cierto? en enlace punto a punto acá vamos a colocar ¿qué número? 4 de 4 con esto la hacemos diferente solo con eso ya está diferente ¿listo? entonces esta es la que le corresponde a este enlace pero entonces va por 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 chat entonces yo ya hice el cambio el cambio acá está determinado ¿ya? ¿lo vieron? solamente tengo que colocar esto y eso ya está entonces en este caso acá este señor que es el R2 él ya autentica al R4 ¿cierto? ya lo está vamos a colocarle direcciones entonces aquí coloco 50 y cambio esta que está acá por esta que está acá por esta que está acá esto 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 va esto acá no es esta encapsulación es acá es PPPO331 chat ¿listo? esto no va la interfaz que tenemos acá Santiago me va a acordar esta es la YGABIT00 la red que montamos aquí ¿cuál es? esta ya está montada la 20 ¿cierto? entonces acá va 20 acá digamos montado era 10 y 30 acá sería entonces 20 y 50 ¿listo? aquí está aquí está ya montadito eso ahora ¿qué red va para acá? entonces de esta sí nos toca acordarnos ¿no? porque no no me acuerdo de ella esa supuestamente era esta ¿me puedes mostrar en el blog que nos pusiste el 20 y 50? aquí aquí en la interfaz Santiago ah ya ah ya 00 es 20 ¿y dónde está el 50? ¿en cuánto interpaz? ah ¿dónde está el interpaz del 50? ahí ven acá está esta es la de la YGABIT o sea aquí es que lo que pasa es que acá puse la 20 la 50 es esta que corresponde a esto ah ah ya eh eh ahí estamos ¿listo? ¿alguien me alguien ha visto algún error? entonces en el enrutamiento va y va a 50 aquí es donde va eso este enrutador ya quedó por lo pronto este ya quedó ¿listo o no? entonces entonces ah no ya ya está entonces ahorita ¿yo qué puedo hacer? voy a coger todo este que está aquí y acá mismo pongo R4 el hostname es R4 y él autentica al R2 la dirección IP es la 2 aquí es la 2 en este en este caso esto ya no lleva esta parte ¿cierto? la misma autenticación y esta dirección de acá como es la que va a dar acá es la 41 42 perdón 42 de una vez que es la gigabit que viene conectada acá pero tiene que llevar esta red ¿cierto? porque estamos ya configurando esta parte y aquí sería la 2 y las redes que él comparte acá que es este que está acá él comparte la 50 y la 40 a ver si estoy si bien si ahí estoy bien y listo acabé entonces yo ya puedo programar estos dos vamos a ver si nos levantan los enlaces listo entonces vamos a copiar desde aquí hasta aquí y vamos a poner en ese caso esa programación dentro de este dispositivo yo creo que él admite el comando desde ahí listo ¿y lo vieron? entonces ahorita vamos a meterle los parámetros a este y de una vez vamos a conectarlo ¿en qué interfaz? pues vamos a mirar a ver si primero que todo este móvil ya está adaptado para que supuestamente pues en este caso no, no lo tiene la adaptación vamos a colocársela de una vez y pues desde ese punto de vista puede resolver el problema venimos acá y acá el programa fue la gigabit 00 ¿cierto? vamos a ver si, si en el 00 entonces vamos con todo esto hasta aquí listo entonces acá vamos a la interfaz vamos a leer vamos a leer aquí un poquito ¿cierto? esto es programación no más o sea esto no es nada del otro mundo aquí lo que hay que tener muy bien claro es la lógica ¿no? y todo el orden que estoy llevando no tenía liberado o sea todo tuvo que haberse levantado entonces yo voy a hacer el procedimiento vamos a probar si desde aquí puedo llegar a los hosts listo o sea mi enlace por chat está funcionando por lo pronto pues ahorita miremos a ver si el enlace por PAP listo ambos están funcionando entonces ¿qué me queda a mí por hacer? pues conectar listo entonces comencemos a darle la vuelta a todo esto aquí ¿veis? yo ya por lo menos esa parte del examen que había que resolver era esta entonces ahorita vamos a bajar de aquí a esta nube entonces como es por DSL vengo al primer móvil que encuentre que es el 4 como es por coaxial vengo del puerto que está acá al primer puerto de coaxial que encuentre que es el 7 ¿si están viendo? luego vengo a revisar como las interconexiones de este 2960 todas son por FAS Ethernet y esto no tiene sino puertos Ethernet todas estas nubes entonces yo en las nubes voy a hacer un pequeño cambio para yo poder compatibilizar esto entonces en este caso digamos que yo voy a buscar interfaces FAS Ethernet listo no necesito sino una por nube porque es lo que me está habilitando entonces acá y acá estamos haciendo un recorrido y un barrio por toda la red ya para compatibilizar esto esta también lleva lo mismo ¿no? en este caso y ahí pues puntualmente vamos a conectar todo vamos a bajar de acá bueno esta nube se me olvidó prenderla FAS Ethernet con el switch ¿no? vemos por aquí la nube creo que no la prendí tiene que estar ahorita prendida listo luego viene de aquí FAS Ethernet acá y luego viene de acá FAS Ethernet acá en este momentico yo ya tengo esta estrella pero entonces en este caso ¿cierto? esto es un cable modem entonces esto si lo puedo conectar mientras tanto este cable modem viene acá y arriba es un modem es un modem DSL entonces este viene por el telefónico aquí listo entonces yo ya tengo resuelta la conectividad de todas estas cosas ahora que me hace falta traer pues yo tengo que venir a conectar las interfaces bueno aquí tengo un pequeño problema tengo que cambiar las interfaces de todo ¿no? porque dijimos que íbamos a compatibilizar esto al mismo plano de conexiones entonces eso tiene que estar por gigabit entonces aquí se monta por gigabit está rojo porque esto está rojo está apagado lo mismo hacemos acá bajamos esta tarjetica y le cambiamos la interfaz y la adaptamos precisamente a la velocidad que necesitamos entonces este señor de aquí viene acá listo entonces en este momentico tenemos esta parte vamos a considerar ahorita conectamos estas cosas aquí en este caso hay que tener en cuenta muchas situaciones que tenemos que llevar de la mano ahora ¿cómo se arregla este asunto acá? resulta que estos dispositivos que están aquí vienen en este caso a través de unos enlaces gigabit este tiene un gigabit ¿listo? entonces ¿eso qué quiere decir? que el repetidor tiene que tener puertos fase ethernet gigabit entonces monto el gigabit y monto el fase ethernet ¿listo? ese es el repetidor este es el repetidor 1 entonces yo vamos a hacer una cosa más rápida en este caso entonces yo este ya está hecho voy a montarlo voy a montarlo y aquí cambio los valores listo entonces ya están compatibilizados esta era la nube de repetidores entonces esta nube de repetidores viene acá nosotros estamos ah bueno nosotros dijimos que por fibra ¿no? en este caso habíamos dicho que estos enlaces eran a fibra ah ahora me acuerdo si eran a fibra como son por fibra entonces arreglemos las cosas como son entonces dijimos que era fibra ¿no? era fibra para este lado y era fase ethernet para el otro a ver ¿estoy bien o no? si creo que el ejercicio decía eso creo que el ejercicio decía eso entonces entonces conectemos entonces venimos del gigabit que está aquí ah eso tenemos que montarle una interfaz a fibra ese era el requerimiento creo si no si más no estoy ¿no? profesor profesor ahorita esperate un momentico Manuel esperate un momentico que es que se me pierde dígame Manuel ¿cuál es? ahí yo puedo ir con la mente porque no tengo una interfaz para montarle a mi ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? lo pongo con un repetidor con un repetidor con un padre eterno con un padre eterno y luego sacó míralo 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 o sea aquí ya tengo el el 8 y aquí tengo el 8 entonces yo ya puedo borrar ¿y cuál es la fibra? ¿y cuál es la fibra? ya tengo esto entonces ya puedo borrar este ese iba aquí y tengo que borrar ese otro y este era el 10 10 ¿listo? entonces vienen las conexiones por fibra aquí está la fibra entonces voy a sacar el enlace de gigabit al primer repetidor en el puerto si lo están viendo ¿no? vamos a mandarlo acá al repetidor 1 está apagado porque está apagado pues está apagado este está apagado este uno de los dos está apagado vamos a ver quién está apagado este está prendido y acá este tiene que estar apagado es el está down entonces ya hice el primer enlace ahora en este dispositivo necesitaba yo también montar interfaces seriales entonces pues de una vez aprovechemos y hagamos esa parte ahí está en este dispositivo me tocaba hacer el mismo tratamiento ¿cierto? porque necesito enlaces seriales se me toca apagarlo y acá igualito ya entonces establezcamos que el serial DCE venga para acá así y en ese lado y en el otro lado venga así igualito ¿no? listo este señor viene para acá a modo de fibra también entonces voy a sacar de aquí una fibra y viene de acá y viene al repetidor 1 pero ya está y luego viene otra fibra de aquí que viene al repetidor 2 y ya entonces aquí tenemos esta estructura ahora vienen todos acá pero todos conectados a partir de bueno como tiene que quedar ¿no? con orden ¿no? viene este con tres repetidores ¿no? en este caso ¿están viendo? listo eso era todo lo que había que hacer no más entonces ahorita ¿qué viene? viene la programación de todo esto o sea nosotros ya llevamos programado como hasta aquí ¿cierto? entonces ya lo que toca hacer es señor todavía no todavía no 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 ¿no qué? la interfaz que le montó la interfaz que le montó para la fibra en el router mírala acá está la interfaz de fibra es esta que es esta misma que está acá escogida ve es esta esto entrega un single fibra el port vos montas esta tarjeta e inmediatamente le montas el conector acá y de aquí sale la fibra y eso es todo entonces eso es lo que conecta este enlace eso era todo ahorita pues hagamos la conexión de los dispositivos este tiene gigabit y vamos a buscar un puerto de un switch que tenga por ahí un puerto gigabit velo acá está listo ya tengo conectada esta sucursal tengo conectada esta sucursal vamos por por sucursales cierto esto también va a ser lo mismo en este caso ahí está este es el único que de pronto va a tener nosotros dijimos que router 10 se cargaba no este cargaba este cargaba 2 este carga este y este que está acá carga creo que a este y carga de una vez a este ya está conectado todo el examen entonces ¿qué toca hacer? pues echarlo a andar pues por acá por este lado tenemos enlaces por PAP y por CHAP entonces yo creo que sería importante seguir dando la vuelta en el sentido de la manecilla del reloj nosotros ya tenemos programado hasta aquí estos estos de acá esto está funcional entonces ¿qué me hace falta? me hace falta el router vamos a seguir este sería el router 2 4 digamos que este es el 5 cierto y este que tenemos acá sería el 6 ¿listo? entonces pues este lo podemos hacer completo ¿cierto? pero me va a importar mucho un valor que tenemos por acá almacenado estos dos valores es sobre todo este que es el DNS en IP versión 6 yo creo que voy a empezar por la nube de servicios que es esta que está acá y acabando esto pues yo creo que es más fácil acabar esto entonces digamos que este va a ser el enrutador 7 este va a ser el enrutador 8 este va a ser el enrutador 9 digamos que así están las cosas ¿listo? así está bien bueno yo creo que sí entonces vamos a empezar por aquí como a mí me interesa sobre todo esto entonces este DNS voy a colocarle las direcciones que me ameritan ubicar en él entonces prestemos mucha atención a lo que voy a hacer acá porque esto es una red de servicios entonces habíamos dicho que debíamos usar esta información entonces primero que todo esta es la dirección que necesitamos del DNS este va a ser la máscara el default gateway de él en este caso digamos que va a ser este el 1 preste muchísima atención y el DNS pues es el mismo ¿listo? en cuanto a la parte de direccionamiento ah eso sí tenemos que darle un respeto al berraco porque acá supuestamente esta es la dirección IP de él y tiene un prefijo 64 ¿cierto? entonces es acá colocamos esto y el DNS pues es el mismo ese puede decir que esto ya quedó sin necesidad entonces esto que yo tengo acá es la programación del servidor entonces ya lo tengo listo ahorita me toca hacer una programación pero sigamos configurando y conectando todo esto de aquí para arriba entonces por ejemplo este laptop de gestión digamos que le vamos a colocar los mismos parámetros de red estamos colocando una configuración manual manual esto hubiera sido más rápido si es dinámico acá por ejemplo vamos a colocar los respectivos valores ¿cierto? que ameritan que usted coloque las cosas funcionales aquí que colocamos listo listo se supone que este ya está vamos para el PC corporativo 2 en este punto pues no hacemos sino pasar para cambiar las direcciones de red ¿no? entonces esta de acá estamos acá vamos acá bueno esto ya está prácticamente cocinado ¿están entendiendo el proceso o no? yo estoy entendiendo ¿si o no? la idea es que ustedes lo entiendan ¿listo? ahorita que tengo que hacer conectarlos al switch ¿qué necesita masilla? profesor profesor ¿no estamos haciendo el enrutamiento? ¿no estamos haciendo el enrutamiento? apenas estamos colocando la periferia ¿qué pasa con el enrutamiento masilla? el DNS la dirección de que le estamos vacinando es ponerle a todos los servidores la pedalla de interconexión el DNS es un valor de referencia por ejemplo todos los computadores de esta red le van a ir a preguntar al DNS como ir a navegar eso es todo ahora tenemos que registrar los sitios esperense un momentico y verá como va a quedar esto es que tenemos que registrar los sitios la pregunta yo creo que de pronto nos va a rendir más y si pones mucha atención en lo que estamos haciendo y presten atención primero ¿listo? vamos a aprovechar este es el archivo que estamos guardando ¿no? en este caso ¿listo? este es el de hoy esto ya está guardado entonces aquí vamos a hacer una una seña y acá vamos a establecer la conectividad de estos tres enrutadores primero ¿listo? y vamos a hacerle su enrutamiento creo que nosotros hicimos un ejercicio particularmente similar pues para no ponernos a escribir otra vez todo esto creo que era este o sea este se comunicaba con el otro este tenía los dos passwords o sea era este R0 con este R1 creo si R si exacto estos dos o sea eran estos tres realmente ahí estaban los tres ¿listo? entonces esto mismo que está aquí lo voy a pegar acá ¿listo? solamente voy a cambiar parámetros porque esto ya se hizo es que esto ya se hizo ¿listo? es aquí entonces vamos a empezar en la topología de izquierda a derecha o sea este va a tener PAP y este va a tener CHAP en este enlace entonces voy a empezar por el R7 el R7 mírenlo muy bien este R7 velo acá está aquí está el hostname R7 se va a encontrar con él en ese caso pongan atención con el R8 él va a autenticar al R8 y va a sacar en ese caso esa cuestión ¿qué enlace? ¿qué tipo de enlace sería el tiene él? sería el 010 exactamente pues Santiago no está pendiente ¿no? las direcciones ¿cómo vamos a hacer con las direcciones? entonces vamos a replicar de pronto esta en este caso creo que íbamos en la 50 ¿cierto? entonces por lo que estamos viendo esta vamos a colocarla por aquí ¿cierto? y esta vamos a colocarle un prefijo más pequeño ponemos un prefijo 30 listo ahora que vamos a cambiar acá pues aquí coloqué mole 5 5 con esto cambió toda la red la 50 ya estaba yo dije 60 la 50 está acá no nos podemos equivocar entonces según eso este enlace va a ser el 60 perdón ¿listo? la dirección IP que vamos a colocar en B6 en B6 va a ser esta uy vean ahí está listo entonces este señor se autentica con el R8 pero él le manda la autenticación del R7 acá no es de CD ¿cierto? entonces aquí está bien esta parte entonces aquí acabamos este pedazo ahora vamos a montar la interfaz que tenemos hacia acá que es la nube de servicios y tenemos que montar hacia allá entonces esto si ya tiene un trabajo especial ponen cuidado ¿esta cuál es? la Gigabit 0.1 y la Gigabit triple 0 entonces este enrutador tiene tres interfaces entonces acá vamos a empezar por la Gigabit 0.1 Gigabit la de la nube de servicios la 0.1 entonces en la Gigabit 0.1 ¿qué red tenemos? pues hombre aquí me sería muy importante acordarme de los valores de configuración que tengo yo acá entonces en esa Gigabit 0.1 yo tengo la dirección IP principal 200.20.2.1 con un prefijo 24 entonces al tener prefijo 24 defino esa máscara ¿está claro? ¿está claro para todos? bueno yo creo que sí luego me toca colocar la dirección IP del dispositivo totalmente hasta aquí pero entonces yo sé que él no es el 2 él es el 1 porque el 2 es el DNS ¿ya? ¿qué red IP vamos a colocar en la en el enrutamiento de este enrutador? no, es que aquí todavía faltan redes o sea por lo menos ya hicimos esta ahora vamos a montar precisamente la que sigue que es la que está hacia los los repetidores que es la Gigabit 0 es las 0 esa esto ya está a nivel de parámetros ¿está claro? entonces a nivel de parámetros a nivel de esa parte en este en este punto de este dispositivo este dispositivo lo hacemos y lo hacemos todos entonces acá pues ya vimos que nosotros pusimos la red 60 ¿cierto? vamos a cerrar esto un poquito entonces aquí está la red 60 que equivale a este enlace colocamos la red que es la serial 010 ¿listo? la Gigabit 0 0 0 0 1 que es la que está acá y ya está ahí y vamos para la Gigabit 0 0 0 que es esta entonces en esta red va la red 192 168 40 pero entonces ¿en qué valor íbamos? yo había programado aquí creo que era el 1 2 entonces yo voy a colocar aquí como el 3 4 5 6 y 7 listo entonces digamos que acá vamos a colocar el 3 listo ¿qué dirección IP hay que colocarle a él? esta entonces esta reemplaza a esta y aquí se pone un 3 listo entonces ya tengo que las direcciones que van en el rutamiento ¿cuáles son? aquí va una 40 ¿cierto? que es la de acá va por este lado una 60 y va una network que es la del DNS presten atención 200 punto 20 punto 2 punto 0 ¿qué es lo que va acá? que creo que fue la que se colocó aquí arribita ahí está ¿no? listo entonces ahorita venimos para el router este era el R7 hasta aquí ¿listo? entonces vamos para el R8 que es este ya entonces él se llama el hostname R8 él hacia un lado hacia el lado hacia el lado izquierdo que es el R8 autentica al R7 listo tenga R7 y hacia otro lado él autentica al R9 ¿ya? entonces en ese caso vamos a revisar la interfaz serial que él tiene conectada la serial 0.1.1 perdón hacia el lado izquierdo tenemos la interfaz vamos a ver miércoles nos toca esperar a que haya un refresco ahí porque hay dos interfaces montadas no sabemos cuál es la que está debajo y cuál es la que está encima aquí podemos darnos cuenta ¿no? si la la de arriba es la serial 1.1 la de abajo es la serial 0.1.0 listo entonces está bien entonces vamos a buscar en el TXT serial 0.1.0 listo entonces aquí ¿qué valor colocamos? colocamos 60 ¿qué valor colocamos acá? este pero en el número 2 o sea estoy en este lado del enlace ¿ya? él lleva un reloj listo aquí está puesto la encapsulación la encapsulación la encapsulación es por PPP PAP y él envía su power de autenticación como él es el R8 él envía él se envía a sí mismo él autentica al R7 en ese lado el enlace porque eso es por PAP ahora vamos para el otro lado en la serial al 0 1 1 entonces acá de buenas gentes vamos a copiar esta dirección y acá vamos a hacer un pequeño cambio para cambiar la red pues cambiamos valores y coloquemos ¿qué valor colocamos? B9 B9 listo se fue entonces en el mismo TXT aquí colocamos el valor ¿cuál? 70 ¿no? y pues ubicamos la dirección IP ah bueno pero entonces dijimos que íbamos a copiarlo mejor ¿cierto? íbamos a hacer este mismo y cambiar los datos bueno pues ya de pronto se me olvidó hacerlo entonces pues copiamos esta vaina ya me olvidó esperamos acá hace rato este sería el 2 ¿no? ah no el 1 el 1 este es el 1 del lado de acá listo y lleva un reloj está bien y esa es la autenticación por PPP por chat listo las redes ah bueno a este le hace falta la interfaz de acá mismo también ¿no? es una gigabit triple cero y dos y dos y dos de acá este tiene todas las gigabit ocupadas entonces este tiene 3 redes entonces por acá por acá va a la 40 ¿no? empecemos por allí este es el que más conectividad tiene porque las dos seriales ya quedaron entonces vamos para conectar la gigabit entonces digamos que yo voy a coger este modelo de esta interfaz hasta aquí y lo voy a replicar lo voy a meter acá porque entonces este valor va a ser el que acabo de copiar este va a ser por gigabit y es triple cero ¿listo? entonces acá coloco el valor habíamos colocado 41 2 3 este debe ser el 4 ¿cierto? este debe ser el 4 entonces el 44 4 la dirección de red pues esta ¿no? entonces venimos acá 4 esto no lleva reloj porque es una gigabit ¿listo? no lleva autenticación ni encapsulación y listo me falta ahorita esta red la gigabit cero cero entonces voy a aprovechar esta interfaz y la pongo acá y le quito este parámetro de indicador y pues montémosle de acá vamos a coger esta redcita y vamos a copiársela para acá vamos a traerla y aquí vamos a colocar el valor 80 y aquí vamos a colocar un valor diferente de todo bebé ¿listo? entonces considerando eso jovencitos esta va esta va acá colocado con un 80 ¿no? un 81 y aquí con un 0 ¿listo? todo este valor aquí lo voy a copiar hasta aquí lo pego acá aquí pongo un 1 me falta esta interfaz de aquí que yo creo que la gigabit cero cero uno entonces cojo esto mismo ¿cierto? con mucho cuidado sin ir a equivocarme ¿no? entonces de antemano pues digamos que esta va a ser la 90 cambiamos acá de una vez ¿listo? entonces esta que está aquí ponemos 90 y acá colocamos un indicador diferente y listo acabamos este lado entonces esta red que está acá cambia listo entonces el proceso de enrutamiento de esto en RIP para IP versión 6 está puesto falta es cambiar la parte de las redes porque es el enrutador que más redes tiene que sería el enrutador 8 dijimos ¿no? pero aquí está entonces vamos a revisar que redes tiene tiene la 60 70 40 tiene la 70 60 70 40 80 y 90 entonces a ver si se acuerdan 60 70 40 40 40 80 y la 90 este ya quedó entonces me falta el extremo acá que es este que sería R9 este sería R9 ¿cierto? entonces el GhostName es R9 él autentica al R8 pues las direcciones ya están aquí ¿no? entonces esto era 72 ¿cierto? vamos a poner esta dirección de aquí de una vez la ponemos acá ahí está la encapsulación por PPP ya está puesta y él se conecta ¿dónde está? hay un error devuélvete para el Raute 8 devuélvete para el Raute 8 ¿dónde? el Raute 8 Valle para la red el 138 el 92 el 168 este es el 8 el 90 el 90 el 90 el 90 el 90 está mala la máscara ¿en la 90? sí, en la 90 eso, eso ahí, ahí es 252 que el FUSH dice 30 que el FUSH dice 30 ¿no? ¿está bien? sí, sí lo que pasa es que lo que pasa es que lo que hay que cambiar es acá porque está en las redes qué pena, ¿no Santiago? es que está en las redes LAN bueno, se me olvidó hacer eso esta es la red LAN o sea en este enlace PPP si va a 30 pero esta es la LAN sí, sí, sí listo, listo ya entonces digamos que acá este que era el último que había colocado lo vamos a poner aquí ¿sí me entiendes? o sea, es que esto es LAN 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 pero este es punto a punto y este sí es punto a punto ¿ya? eso se me olvidó colocar ¿ya me entiendes Santiago? sí, listo listo sí, listo bueno, esto ya está ahorita me tengo que coger el hilo donde estaba ¿dónde era que estaba? bueno, entonces 72 vamos aquí en el chat ahorita vamos a colocar son las redes que él tiene que conectar entonces una de ellas es esta la Gigabit 00 entonces acá vamos a cambiar el indicador de hardware esto se llama indicador de hardware en este caso y ahí vamos a colocar ¿qué dirección? pues nosotros dijimos que aquí iba en cuánto esto iba esto iba uno otra vez para que nos acordemos dos tres cuatro entonces aquí me imagino que va cinco pues no está puesto ¿no? entonces era el valor para la Gigabit cuarenta cinco pero la máscara era cero para ese lado y esta que está acá va aquí pero con el valor cinco bueno entonces me falta la red LAN que es esta que va en la Gigabit 00 entonces la ponemos aquí ¿no? y le quitamos esta esta tiene tres ceros porque es una tarjeta de interfaz esta es una tarjeta de chasis ¿si me entienden? ahora voy a explicar por qué es eso porque resulta y acontece que en este chasis que pueden apreciar ustedes en este caso la tarjeta de interfaz que se colocó fue esta que fue una Gigabit pero para fibra óptica entonces es una tarjeta estas son las tarjetas de chasis son las que vienen en el en el backplane estas se adicionan ¿listo? bueno entonces pues esa ¿qué valor le vamos a colocar? pues tenemos que cambiarle el valor ¿no? pongámosle un 100 y acá vamos a colocar una letra diferente ¿listo? ya entonces ya se cambió todo entonces acá pues podemos colocar en esta que está aquí colocamos la 100 1 ¿listo? y acá pues si cambiamos esta sencillamente por 4 C's 1, 2, 3, 4 y colocamos un 1 aquí ahora el enrutamiento Santiago ayúdeme ¿cuántas redes monta este? 3 ¿no? sí 3 140 y 40 70 y 100 80 80 40 70 y 100 no me puedo confiar ya en Santiago listo entonces ya este o sea ya lo que falta es montar los enlaces ¿no? en este caso falta es sencillamente configurar paso a paso en todos y montar los servicios yo creo que alcanzamos vamos a ver vamos pasando cosas entonces como dijimos que íbamos vamos a copiar primero el código que se escribió para el router R7 entonces venimos acá desde aquí hasta aquí entonces entramos al router R7 hay que prenderlo esperen un momentico que eso jute listo listo vemos que no y lo pegamos desde aquí listo se supone que él arrancó no tiene errores ¿no? bueno vamos para este lado de acá bueno pero acá tenemos un pequeño problema está down eso todavía vamos a ver qué pasó el interfaz el interfaz gigabit 0 preocupante está apagada no recibió configuración entonces se configuró en otro lado esto no 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 se configuró se configuró con la gigabit 0 1 entonces sigue el error ¿no? entonces es muy sencillo ¿no? o sea para no ir a cambiar nada pues hombre configuramos la gigabit 0 1 y lo pegamos del puerto ahí sí no pasa nada ¿no? porque eso no eso no tiene errores entonces ahorita vamos para el router R8 que es el más crítico porque es el que más conexiones tiene hasta aquí ¿cierto? entonces aquí ese enrutador está prendido le dimos que no y pasamos el valor bueno por lo pronto no he hecho nada ahora hacemos pruebas entonces viene este que es el router R9 hasta ahí llevamos y viene acá aquí pasó algo el indicador de hardware este router R9 se conecta por la serial 0 1 1 por eso es que no deja entrar el código ya quedó ahora falta ahora falta es colocar estos enrutadores de acá que son los últimos que serían el 5 y el 6 y montar los servicios entonces pues esto es más fácil ¿no? en este caso entonces acá haciendo uno hacemos los dos aquí pues coloquemos un separadorcito aquí pues vamos a pegar como es un enrutador que apenas tiene un par de interfaces pues esto no lleva mayor cosa es igual son dos interfaces Ethernet tengo entendido esta debe ser Giga y Giga si exactamente entonces pues vamos a revisar esa parte entonces acá vamos al enrutador router R5 R5 ¿no? ¿cuál es ese código? aprovechémoslo hasta aquí ahorita lo depuro ¿cierto? entonces esta es la Gigabit 00 que va a esto era vamos a contar otra vez este era el 1 2 vamos a ver si vamos bien este debe ser el 3 4 opa ¿dónde está la red 40 de este? ahí este no se montó ve mira Santiago ¿qué pasó? no la copió ¿eh? del R8 vamos a mirar el R8 otra vez pero acá está ven la copió ¿no? era Gigabit era esta ¿no? claro ahí está en el R8 no la tomó vamos a entrar a ella a ver vamos a entrar por aquí vamos a hacerle trampa a esto un momentico y entramos por acá si no la no la configuró entonces acá lo que tenemos que revisar es que reciba todos estos comandos ¿no? no es más pero aquí tenemos un error esto llevaba a esta dirección en el R7 también tiene que estar lo mismo ¿no? está bien tres esta esta yo creo que por eso no la recibió era un pequeño error ¿no? esta que está aquí entonces vamos al enrotador R8 listo bajemos al que sigue que es el R9 está bien sí, está bien y ya vamos a revisar sigamos revisando entonces este era el 5 este era el 4 este debe ser el 5 listo entonces el R5 debe ser el 6 entonces acá se le coloca no a la serial ¿no? sino a la interfaz que está aquí pegada gigabit 00 eso ya no lleva a este username ni a esta vaina porque eso es pura conexión ethernet aquí se le coloca gigabit gigabit 00 entonces aquí ese era el 46 listo con prefijo 24 esto si lo necesitamos con el valor 6 esto tampoco va porque esto es de una esto es de una interfaz serial esto tampoco va luego viene la otra interfaz que es la que está acá montada que es la gigabit 01 listo entonces ¿qué red vamos a colocar acá? pues vamos a comenzar a hacer una repartición y direcciones otra vez esto se va a colocar acá le vamos a colocar aquí 110 y acá vamos a colocar el que supuestamente se llama R5 es el R6 ¿este no es el R5? o es R5 si ese no ese es R5 ahí está como R5 ah listo ok entonces estamos con el R6 entonces estamos con el R6 estoy en este en el R5 listo en el R5 si no me confundas en el R5 listo Santiago ¿qué pasa? entonces acá esta es la red 120 110 ¿no? y va con la 1 y aquí va esta pero va con la 1 el resto de cosas vuelan esto no lo necesitamos y las redes acá son cuáles? la 40 y la 110 listo ahí está este hostname R5 vamos a activarlo debe estar funcionando no me acuerdo ahora ¿no? ahí está y pues para ir acabando esta lamp vamos a colocársela acá aquí va a ser la 20 y esto aquí vamos a colocar 1 2 3 4 listo entonces este mismo dispositivo va a ser el R 6 listo ¿qué dirección IP lleva acá? para este lado esta era la 46 entonces esta era la 47 aquí era también la 7 aquí era la 120 y aquí era la E entonces acá está lo mismo pero aquí 120 creo que acá ve ¿no? la parte de networking de esto ya está bueno listo entonces ahorita ¿qué nos hace falta? pues falta configurar todos los hosts todos los computadores internos entonces por ejemplo acá esto si es bien importante ¿no? le lo pegó varias veces porque es importante pues hay que conocerlo aquí adentro ¿no? entonces estos parámetros que están acá aquí falta el DNS que es el único que de pronto no nos acordamos pero es bien importante acordarnos de él el DNS estaba aquí el valor del DNS es este este es el bueno este es fácil este es el que necesitamos acordarnos ¿ya? por sí porque de pronto nos equivocamos en la cantidad de doces es por ejemplo acá DNS IPv6 ¿cierto? pues vamos a tener un orden ¿no? DNS IPv4 200.20.2.2 listo entonces ya con esto yo me pongo a configurar pues todas estas cosas en este caso pues supuestamente aquí yo tengo el servidor vamos a empezar por el servidor en este caso en ese sentido vamos a colocar su dirección y le pongamos la 2 la red tiene la 1 aquí sabemos que tiene esta y aquí sabemos que va esta 200.20.2 .2 acá abajo pues va este valor ¿cierto? ¿y aquí cuál colocamos? entonces el servidor es el 2 aquí metemos el valor 64 aquí va el 1 y aquí tiene que ir el DNS de IPv6 que es este listo entonces ya con este podemos copiar más fácil los demás entonces empecemos por este ¿cierto? es un trabajo de un poquito de paciencia ¿no? bueno ¿cierto? 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 acá vamos a colocar el siguiente laptop ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a copiar esto y ya quedó esa, ¿cierto? Entonces vengo para esta. ¿Qué red era esta? La 120, ¿no? La dirección IP de acá, ¿cuál era? ¿La E? ¿Cierto? Bueno, gracias. Santiago debe estar viendo la novela. Entonces, vamos por el servidor primero, ¿no? Aquí colocamos el 122, aquí colocamos el 1, aquí el 200.20.2.2. ¿Qué está viendo, Santiago? ¿La novela del yo o qué? ¿O qué? No, 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 no. ¿Qué estás viendo? No, 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 no. ¿Estás viendo mi video de metal? La clase, la clase, tope. No, no, no. ¿Qué llama eso? ¿Pura música? ¿Chunk? ¿No es que llama eso? ¿No es que llama lo que escuchan ustedes? Yo metal, yo. ¿Ah? ¿Yo metal? No sé, pues. ¿Puedo escuchar metal, hombre? Yo metal, no sé, pues. ¿No me tiras? ¿Alguien? 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 ¿Pura música de plancha o qué? ¿Ah? ¿Desde qué? ¿De plancha? ¿De plancha? ¿Usted escucha plancha, sí o no? ¿Desde qué? ¿De plancha? No, no sé qué es eso. ¿Usted no sabe qué es eso? No, no sé qué es eso. Ah, bueno. ¿Pura salchipapa, pues? Ahora, aprovechen un chiste, aunque sea de vez en cuando. ¿Van a perder la materia si no echen un chiste bueno? Va a tocar colocar esa regla. Eso no es bueno, pero recuerdo así. Echen un chiste, bueno. Eso no es bueno, pero recuerdo así. Es que estoy aquí un amnato y a palo seco, con este calor horrible. ¿Profesor? Señor. ¿Puedo hacer una pregunta de la clase? ¿Se le puede hacer una pregunta de la clase? ¿Puedo hacer una pregunta de la clase? No, pero el chiste lo cuento después. Ah, no, échelo. No, pero el chiste lo cuento después. A mí no me hagan con cuento, Manuel. A mí me cuenta de chiste, pues, ya. Jorge, en este arreglo que estamos haciendo con los DNS, estamos colocando la misma para todos los arreglos. Claro, porque es que el DNS es... La misma para todos los arreglos. La misma para todos. Lo que estoy tratando de considerar es que haya solo DNS. Porque si no, estamos fregados, Manuel. Solo funciona computadores locales, según el arreglo que... No, no, no. Solo funciona computadores locales, según el arreglo que... Ahora, con la solución y la explicación que estamos dando, es que todo va a tener networking. Tiene que... O sea, yo estoy colocando enrutar esto por un procedimiento básico de enrutamiento que se llama RIT. ¿Cierto? Pero la realidad es que esto tiene que tener networking, Manuel. ¿Ya? Eso... Si no, entonces aquí perdimos el año. Yo perdí el tiempo. Eso la idea es que funcione. Vamos bien, propio. Vamos bien. Bueno. Yo estoy haciendo. Vamos bien, propio. Vamos bien. O sea, ya que aquí me faltan todavía tres redes. Lo que pasa es que esto es canzón, ¿no? ¿Sabes qué? Ya yo voy a hacer... Ya voy a hacer una cosa. Voy a borrar y copiar una. Y la voy a copiar. Voy a... Perdón. Voy a... No, es que me queda... No, hagámoslo a mano. Ah, qué hijo de pucha. Toca con... Toca manualmente. Esto sí toca con la mano. No entienden, ¿no? Bueno. Pero la idea de esta es que, pues, todo quede configuradito, ¿no? O sea, aquí sencillamente lo que estamos haciendo es... El ejemplo, veamos, puede ser más pequeño. Pero es que es una cosa grande. La que estamos buscando hacer. Y... O sea, aquí hicimos varias cosas. Fundamentalmente. O sea, ya todo esto está configurado. Ahorita vuelve y juega, ¿no? Vamos a conectar todo aquí. Esto, aquí. ¿Sí? Y se deja todo absolutamente operativo. Listo. ¿Cuántas reglas nos faltan? Nos faltan estas tres de acá. Más los servicios. Entonces, ya tenemos largos 40 minutos, ¿no? En este caso. Todo esto está operativo y funcional. ¿Por dónde nos metemos? Nos metemos por esta, ¿cierto? Que es la de comidas 4. Entonces, aquí vamos a colocar los mismos valores como para acordarnos. Pero acá, la red C era 90 y A. Para acordarnos, ¿no? Y aquí era 90 y A. Listo. El resto era igualito. Entonces, empezamos con el servidor de comidas. Como estamos en pandemia, entonces, configuramos el servidor de comidas. Configuramos uno y hacemos los demás. Aquí está el servidor de comidas. ¿Y lo hicieron así, tal cual, o no? Porque así tiene que ser. Si no, entonces, os lo pierden. Igualito, profe. ¿Sí? ¿Seguito? Igualito, profe. Yo no creo. ¿Hay algo en lo que sí estoy diciendo? ¿Hay algo en lo que sí estoy diciendo? Aparte del IPGC 6, profe. Sí, joder. Dificultad. Me agarra el hombre. Oigo, que chino, un chiste. Porque yo me voy a reír después. Eso les va a tocar, mejor dicho, aquí para diciembre. ¿No es que... ¿Cómo es que Santa Claus ya no viene? Es que porque le prohibieron salir por el COVID. Ok, ¿usted está grabando? A ver, Rato. Ok, ¿usted está grabando? ¿Usted qué cree? Más que me da pena contarle un chiste que quiere acá. Más que me da pena contarle un chiste que quiere acá. No. Si es un chiste... Si es un chiste sexista... No. ...tele un problema. ¿Cómo es que es? El gobierno, no sé qué. ¿Cómo es que es? Bueno, yo no sé. ¿Cómo es que la cosa que las mujeres cantan? ¿Es un chiste sexista? ¿O no? No, de unos... No, de unos... No, de unos... No, de unos... ¿Unos pollitos? A unos pollitos. Completo, ¿no? Esto lo vamos a poder hacer dinámicamente, ¿no? De hecho, es mucho más efectivo y más eficiente. ¿Ya? Pero, pues, digamos que... Lo ideal es que ustedes entiendan el procedimiento. Mire, lo que pasa es que, lastimosamente, eso es como el fisicoculturista, ¿no? El fisicoculturista que quiere coger músculo, ¿qué tiene que hacer? Hacer ejercicio y repeticiones. Pura repetición, mi viejo. Asteroides, profe. ¿Cómo, eh? Asteroides, profe. ¿Asteroides? Ok, ve. Asteroides, profe. Fíjame eso, eh. Esa, esa que inyectan. Nos inyectan ahí. Ah, esteroides. Esa, esa que inyectan. Nos inyectan ahí. Ah, no, pues, eso. Sí, yo no sé. Yo, yo no me... Vea, yo por lo menos, yo siendo fisicoculturista, no me haría eso. ¿Por qué? Porque eso es que empequeñece partes del cuerpo humano. Y yo no... Pagallito. Todo, todo, todo se metró, todo le da cuenta. Hoy me dijo alguien, todo le da cuenta. Es mejor ser responsable, ¿no? Sí, claro, mejor ser responsable. Es mejor ser responsable, ¿no? A ver, Santiago. Venga, yo me sé muchísimo. Pues, no... No, no es muy bueno, pero a mí me gusta. Pues, no... Santiago, ojo que puedes perder la materia, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, no, pues, todo lo que compensa nosotros. Ojo, Santiago, que puedes perder la materia. Espérate. No mentiras, eche el cuento, Santiago. Que había una vez, había una vez, un ingeniero... Que había una vez, había una vez, un matemático y un químico. Y estaban en... Un matemático y un químico. ¿Qué? Y estaban en un tren. Bueno, y tenían hambre. Y tenían una lata de azúcar. Y el que lo trajo, no trajo abre latas. Pero el que lo trajo, no trajo abre latas. Entonces, estaban pensando, bueno, ¿cómo podemos abrir eso? No, pues, usemos un martillo. El ingeniero dijo, no, pues, usemos un martillo. A ver que es con esa fuerza que puede abrir. Y dijo, no, 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 y dijo que no, 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 el químico dijo, no, 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 no. Lo puedes dañar las comidas. Puedes dañar, lo puedes dañar las comidas. A ver si yo puedo derretir el metal. Entonces, él dijo, no, pues, usemos algo de mercurio. A ver si yo puedo derretir el metal. Y luego el matemático dijo, no, 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 tal vez vas a... Podrías contaminar las comidas. El matemático dijo, vea, vamos a asumir que ya está abierto. ¿Qué, qué, qué? ¿Vamos a asumir que ya está abierto? Sí, porque es que... Porque es que es un chiste porque es que... Sí. Porque es que es un chiste porque es que se basa en una... No, 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 no. Es que está abierto de olvidarse, mamá. Vamos a demostrar... Es que está abierto de olvidarse, mamá. Uy, no, sí. Ay, a mí me tocó. Cuando yo era estudiante de matemáticas para ingeniería. ¿Ustedes ven esa materia? ¿O no? ¿A qué lo pasó? Santiago, pero tú... Pues está como... Está como lo jongo el chiste de Santiago Es como mejor echar Indirectas, ¿no? ¿O qué? Santiago, ¿echamos indirectas o no? También para esos chistes todos ¿Echamos chistes o indirectas? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que es mejor echar indirectas ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿O qué dicen? Pues cuenten algo Hola, no me den a mí hablando solo Voy a parar a lista ¿Ah? ¿Qué está colocando? ¿Qué está colocando? ¿Qué está colocando? ¿Qué está colocando? Estoy respetando absolutamente todo Mira Sí, eso está analizando Sí, eso está analizando Mientras me reía el chiste me acompaña Manuel, pero nos vamos a morir como de hambre Con los chistes No, y le cuento No, y le cuento el proyecto Tiene que ser de enriqueña Sumamos de que ya están todos los arreglos Estamos a cuatro computadores de acabar Y a nada de... Estamos bien de tiempo Yo creo que vamos a acabar antes Sí, sí, sí Señor Que un computador tiene una hija que es USB y no la quiere reconocer Que un computador tiene una hija que es USB y no la quiere reconocer No, ya está bueno Santiago Bueno, por lo menos uno, ¿no? Ya, ya, ya Santiago salvaste la materia ¿Oíste? Otro Santiago, pues Yo quiero un chiste sexista Hola Nadie va a ser capaz de echar un chiste sexista o no 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 Sí, hágale, 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 hágale Mira La escucho No Usted la va a encargar de chistes sexistas Venga, 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 venga Échese un chiste del amor y la amistad No 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 Que le fue mal, ¿no? Jajaja No, yo no me he escuchado No fue mal, diga Dile ¿Ah? ¿O no? ¿Qué? No fue mal el día del amor y la amistad o no? ¿Qué? No, pero están conmira con su vida ¿Cómo, eh? No, pero están conmira con su vida No te escucho Pero bueno No te escucho No están conmira con su familia Eh Bueno, esto ya se acabó Y acá Este es el 2 El 1 El 1 ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, el servidor está A mi laptop ¿Ustedes montaron los servicios o no? El DNS Profes y el HTP ¿Sí lo montaron? El DNS Profes y el HTP Solo esos dos Solo esos dos Y se la puede en el navegador de algunos equipos y Y se la puede en el navegador de algunos equipos y ¿O qué pasó, Manuel? ¿Pidieron flotador o no? No puedo llamar con la dirección IP No puedo llamar con la dirección IP O con el nombre de la página Ya estamos por acabar No, esto ya en esticos acaba Es que lo más tedioso de esto fue O sea, esto se ha podido direccionar de forma dinámica ¿No? Lo que pasa es que el tema no lo hemos manejado todavía Pero de que se pueda hacer Se puede hacer, ¿no? Ya Y listo, ¿no? Eso ha podido hacerlo más de sencillo Es que lo más te parece que el tren de la dirección IP No, esto ya está podido hacerlo más de sencillo Gracias. ¿Sí o no? ¿Cómo es de discreto esto? Me va a quedar mal. Hola, ¿se acabaron los chistes o no? Bueno, ya estamos aquí acabando. Creo que esta es la última dirección que se programa. Ya. Entonces, se fue esto y se fue esto. Entonces, solo queda conectarlo. Ahora, pues nos vamos a dedicar es a montar precisamente los servicios que esto tiene que, en este caso, reconocer. Y, pues, con la parte de servicios montamos la conectividad y las pruebas. Entonces, nosotros en especial vamos a estar definiendo, en este caso, dentro de un dispositivo que es muy importante para la red, que es este que está aquí. Este dispositivo sí es bien especial porque aquí es donde vamos a tener nosotros el servicio del DNS. Porque él es el DNS de toda la red, tanto en IPv4 como en IPv6. ¿Está claro? Entonces, empecemos registrando los sitios. Por ejemplo, este que está acá, que se llama comidaprincipal.com, ¿qué dirección IP tiene? Entonces, yo voy a registrar este primero. Entonces, lo meto acá, me meto al DNS, en este caso. ¿Qué dirección IP tiene esta cosa? 192.168.80.2 Entonces, aquí, coloco la 192.168.80.2 ¿Cómo llama el sitio? Así se llama. Listo. Entonces, ya llegué, adicione el primero. Ahora, pero entonces, yo tengo que colocar en él cosas, por lo menos que sean alusivas al servicio, ¿no? Entonces, yo me meto a los servicios, en este caso, y voy a editar por lo menos esa parte, ¿no? Aquí que diga, por lo menos, comidaprincipal.com, ¿cierto? Welcome to comidaprincipal.com, por lo menos que diga eso. Salvamos. Y yes. Listo. Se fue. Entonces, yo ya tengo acá, este sitio. Entonces, yo ya, ¿a dónde más voy? Voy a la sucursal 1. ¿Cierto? Entonces, vengo aquí en el DNS. Esto se llama comidas1.com. Y vengo acá. Ese es el nombre que tiene. Todavía no he encendido el DNS. Miren bien. ¿Qué dirección IP tiene? 192.168.102. Entonces, es 192.168.100.2. Listo. Se fue. Como es este mismo asunto, pues, vamos a hacer el mismo cuento, ¿no? Pues, obviamente, para que tenga sentido, porque si no, entonces no nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo. Eh, aquí. Editamos. Bueno, entonces salimos de acá. Ya tenemos estos dos. Vamos a la sucursal 4. ¿Cierto? Venimos y buscamos otra vez el DNS. Y la dirección IP que tiene esto. 92. 192.168.90.2. ¿Listo? Entonces, metemos el mismo servidor otra vez. En sus servicios, HTTP, cambiamos obviamente. O sea, esto es un, ya es cuestión de montarlo, ¿no? Ya. Ya. Entonces, ya todo esto funciona. ¿Qué más hay que hacer por acá? Bueno, la sucursal 2. Ah, pues madre. Entonces, aquí está el servidor, ¿no? Antes de ir a registrarlo, pues nosotros, antes de ir a meterle cualquier cosa, meterle mano, nos metemos al DNS que es el importante, ¿no? Entonces, aquí está comidas 2. ¿Qué dirección IP tiene esto? 122. 192.168.120.2. ¿Listo? Entonces, nos metemos aquí y registramos la, hacemos un, o sea, es un maquillaje esto, ¿no? La parte de los servicios. Para indicar, pues que allí estamos ubicando un sitio web. Y ya. Entonces, salvamos aquí. Ese fue este, ¿no? Entonces, ahorita nos metemos con este. Buscamos aquí adentro. ¿Qué dirección tiene este? El 110. Entonces, acá colocamos el nombre. 192.168.110.2. Y lo adicionamos. Listo. Ya quedó esto. Ahorita, pues, lo dejamos. Podemos acá. En este caso, en la parte de los servicios. Editamos. Pegamos esto. Y pegamos esto. Y salvamos. Bueno, pero antes que nada, salvemos aquí, en todo esto. Entonces, supone que ya puedo hacer pruebas. El DNS en este instante está apagado. Yo lo voy a encender. Listo. Entonces, ahorita, ¿qué quiero hacer? Pues, quiero entrar a comida principal. Quiero entrar acá. Entonces, ¿de dónde quiero entrar? Voy a entrar desde este dispositivo. Vamos a ver si funciona esto. Si no funciona, pues, entonces ya toca revisar acá. Y toca hacer una ruta estructura de trazabilidad. Vamos a esperar a que responda el PC. Bueno, paciencia, ¿no? Bueno, paciencia, ¿no? No va a funcionar. Falta algo. Estas cosas tienen que conectarse. En la nube. Falta eso, ¿no? Entonces, para poder que eso pase. Claro, obvio. Obvio microbio, ¿no? Entonces, ¿esto qué conexión es? Fase Ethernet 8. Esta fase Ethernet 8 va por dónde? Por DSL. Está bien. Entonces, acá el modem 4 va por la fase Ethernet 8. Vaya. Ahora sí. Esta que está acá. Esta es la misma fase Ethernet 8, ¿cierto? Pero por cable. Y en la parte de cable, el coaxial 7 y la fase Ethernet 8. Listo. ¿Esta es la misma fase Ethernet 8? Sí. Entonces, esta tiene que ir acá por cable. En la parte de cable la conmutamos allí. Listo. Y acá, fase Ethernet 8 también, pero con el modem. Entonces, entramos aquí. Sí, obviamente eso no iba a funcionar nunca. Jamás. Listo. Entonces, aquí era con fase Ethernet 8. Ahora sí. Sabemos, ¿no? Entonces, aquí tuvo que haber dicho algo así como... porque eso ya tuvo conectividad, ¿no? Uy. Vea. Ya funciona. Miremos desde el laptop a otro, ¿no? Comidas 2, por ejemplo. Del laptop o del celular. Estoy mirando este de cualquiera, ¿no? Esto es básicamente lo que tendríamos que probar. Entonces, aquí... Comidas... Ese... Ese... ¿Qué? Ese 4. Ok. Hay un sitio cuarto, ¿cierto? Sí. Es este. Entonces, estamos desde... Profe, profe, sin la S mayúscula. No, no pasa nada. Profe, profe, sin la S mayúscula. ¿Sería así? ¿Que yo lo registre? Ahí está. ¿Está claro? Lo otro es hacer pruebas de conectividad. O sea, el DNS como tal, básicamente es un servicio que primero, pues, se pone en evaluación. O sea, esta nube funciona. Miremos esta desde acá, desde la tablet. Entonces, entremos a... O sea, estoy mirando los clientes inalámbricos, en primera instancia, ¿no? Porque esa era la red de clientes que yo tenía. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar aquí. Comidas S2. O S3, por ejemplo. Esta comida S3, ¿cierto? Tendría que haber venido acá. O sea, estamos desde la tablet, ¿no? Listo. Bueno, ya lo demás es que ustedes aquí le metan una pequeña página, cualquier cosa esa, ¿no? En este caso, esto ya, pues, es... O sea, la parte de conectividad está. Ya lo que es, en ese caso, las capas seguras, todo este poco de asuntos, pues, se van adicionando. Pero, se supone que los clientes desde aquí, desde aquí, pueden acceder a las nubes, en este caso. Básicamente, esos son los jóvenes. Entonces,